Cuando se trata de hacer trampa en alguna prueba, hay toda clase de trucos, pero algunos suenan casi imposibles de creer. La siguiente historia aparece sacada de una película y trata de una pareja de amigos que intentó burlar la verificación meométrica para que uno de ellos reemplazara al otro durante un examen de reclutamiento en la ciudad de Badodhara en India. Con un salser caliente, Manish Kumar se quitó la piel del pulgar para pegar la huella dactilar en el pulgar de otro amigo, ambos de 20 años de edad. El joven llegó al lugar de la prueba, pero fue descubierto por el supervisor del examen porque el aspirante mantenía su mano izquierda en el bolsillo. Lo anterior se debió a que la piel del pulgar se desprendió después de que le roceran desinfectante antes de la verificación. De acuerdo con los medios locales, el supervisor llamó a la policía. Ambos amigos fueron arrestados por trampa y suplantación de identidad. Asimismo, el trozo de piel fue incautado y llevado a un laboratorio para realizar un examen de ADN.